qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy venimos con información bastante importante de shiva y es que ahora aparece uno de los creadores o fundadores de esta moneda y habla mucha información importante de su creación como moneda como proyecto y cosas a futuro que nos van a atraer así que su artículo está bastante interesante en el título coloca yo soy ríos y habla un poco de cómo fue su creación acá aparece lo he dicho desde el principio no soy nadie no soy importante los esfuerzos para desenmascarar mi identidad incluso si tienen éxito serían decepcionantes solo si un tipo sin importancia que toco un teclado y soy reemplazable yo soy ríos y creo que lo que quiere hacer él es un proyecto descentralizado donde todos pueden aportar y que no se base en él solamente la moneda fue lo que pasó con bitcoin el creador nadie sabe quién es pero nos dejó un oro prácticamente para todo el mundo de las cripto monedas y me parece que él quiere hacer algo parecido también comenta que él tiene pero shiva porque no se quiere preocupar por subidas y bajada de la moneda sino en desarrollar el proyecto eso dice dice eso dice él claramente no sabemos si es real o no pero bueno no aparece sobre shiva swap quiere crear una un swap descentralizado podría decirse descentralizado y va a crear otro token llamado bomb va a comenzar desde cero así que gente si quieren algo desde cero que va a venir con proyectos fuerte fíjense en este esta nueva moneda que va a salir de shiva swap y se va a llamar bomb bueno acá si quieren conocer su especificación pueden ir al discord coloca él muchas personas preguntas when shiva swap o sea cuando va a salir si realmente se ha pospuesto muchísimo el swap así que seguramente mucha gente debe estar bastante con ganas de que salga ya el swap además de algo muy importante es que ellos quieren crear su blockchain propio más que la noticia de shiva swap me interesa más esto que ellos quieren hacer su propio blockchain y parece que se llamar se va a llamar shivarium o algo así parece y no sé si es que se quieren alejar o sea quieren hacer el token ahora con su propio blockchain y alejarse de la blockchain de ethereum o no entiendo ahí cómo pueden hacerlo sin embargo ya veremos que pueden hacer ellos con todo esto hay este artículo tiene mucho mucho de quien no sé por dónde ir pero tiene mucho mucho quien va a construir esto bueno ya hemos hablado en equipo lo que es muy competente o sea están trabajando un equipo completo en esta moneda al principio se pensaba que si va era simplemente una meme coin pero ahora con todo esto que están haciendo realmente shiva está yendo más allá me parece las cosas con shiva se están poniendo serias me parece entonces son muchas cosas que tiene este artículo habla de su propio ecosistema que va a ser lo de shivarium que acaba de hablar que si han hablado con matic para hacer algo con matic y dicen que es falso también dice él que es falso y bueno hay muchísimas cosas si va es shiva con este empezará como pequeñas reuniones globalizadas y luego una vez al año esto será como tipo una feria diría yo no sé y va con voluntad de apertura global habrá una shiva coin una ubicación diferente algunos han recomendado seguir la ubicación y el horario de develop com ya que muchos de nosotros vamos allí tenemos shiva con la semana anterior mientras que otros han recomendado seguir nuestro propio ritmo se vienen muchísimas cosas banco 2022 buenos aires 2023 buenos aires para los latinos que nosotros hablamos español esto puede ser una gran oportunidad para conocer gente del medio así yo tengo el medio de ir a argentina en ese momento yo iría realmente y iría el shiva con si esto y esto realmente se da porque dice que son reuniones localizadas a son no va a ser un organizador organizador o algo así me imagino y bueno acá nos dice que este solo el comienzo en los que se viene porque realmente he visto que la comunidad en telegram y en discord en twitter de shiva cada vez crece más y está haciendo una locura todo lo que se está creando con shiva mucha gente nueva está entrando a shiva y bueno felicidad de gente lo que están entrando todo tampoco se siguen se sesguen que es la única moneda de las criptomonedas hay muchas más criptomonedas que tienen proyectos interesantes así que no es la única criptomonedas hay muchas más pero bueno está sabemos que el potencial que tienes por el bajo precio que tiene y por el potencial que podría tener a futuro así que vamos bien ahí también nos deja el twitter sin embargo yo les voy a dejar este artículo que tiene muchas cosas y yo realmente paso de hablar cosa por cosa por cosa porque realmente son muchas cosas incluso hay elementos técnicos que a lo mejor yo no entiendo y que a lo mejor alguien que conoce más de blockchain y esto a lo mejor si conozca y tampoco los quiero enredar hablando de algo que tal vez no tengo mucho conocimiento y bueno hablando de otra cosa es que si va cada vez más consigue firmas para una petición que le están haciendo a robin hood para que se liste en robin hood no está obligado a que se liste pero sin embargo consiguiendo la cantidad de firmas probablemente ellos lo tomen para que se liste y robin hood es uno de los exchange más usados en eeuu tengo entendido y que esto sería una noticia importantísima que logra que shiva se liste en robin hood sin embargo shiva es uno de los tokens más listados en diferentes exchange osea aunque se viene con shiva sigo pensando es fuerte otra cosa que quiero hablar en este mismo vídeo para llenarlo todo de buena información y es que vi un tweet que bastante me interesó que me interesó muchísimo y es que dice cayó el precio de chiva depende de tu perspectiva y compraste hace una semana hoy debes tener si compraste un dólar hace una semana hoy debe tener 7 dólares así que un por 7 no se hace siempre y si compraste hace un mes hoy debes tener 24 dólares invertiste un solo dólar así que es súper interesante podemos ver el char que tiene esta moneda o sea está subiendo como espuma y cada vez las búsquedas de esta moneda también se hacen más grande ya que vemos en el coin gecko las top 30 de monedas más buscadas en ese exchange y nos damos cuenta que shiva es la segunda por abajo de polygon que es un proyectazo que también está trayendo cosas muy buenas polygon y seguramente tiene también un gran futuro pero si va siendo una meme coin está por encima de grandes coin como bitcoin o sea como la mamá de las cripto monedas están por encima si va de que va muy muy bien se está hablando mucho de shiva y si va y así realmente va a tener un gran futuro porque saben que estas monedas son subidas gracias a la comunidad otra cosa es que tengo que felicitar a la comunidad porque ya somos 450 mil holders de esta moneda saben que estos son holders reales y que incluso pueden ser más porque no se cuentan los que tienen dinero en exchange esto simplemente los que lo tienen en una billetera como truce wallet o metamax así que seguramente 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 son más los holders seguramente hay muchas más personas que tienen shiva así que felicidad de gente vamos súper bien con shiva espero les haya gustado esta información no se olviden de ingresar hasta a nuestro grupo de telegram donde hablamos de shiva y demás monedas no solamente nos quedamos con una sola y somos libres de opinar lo que tú prefieras nos alejamos de la de scan tratamos de evitarla lo más posible y bueno mucho cuidado también con los diferentes toques que están saliendo ahora espero le den like a este vídeo se suscriban para más vídeos como este y gente hasta un próximo vídeo o